Aquí estamos, señoras y señores, nuestra tele internacional. Pim, pum, papas. Muy bien, ¿cómo estás de guapo? Óyeme tú. Ay, hermosura, caramba. Es que esa combinación perfecta, ese, ¿cómo se llama? Ese diseño que tienes para mostrar tus atributos. Muchas gracias, con honor artístico. Los deja uno absolutamente sin palabras, anonadado. Como siempre, con tanto piropo. Completamente sorprendido, completamente asombrado. Como siempre nos asombra Catalinda Robayo, miembro importante, protagonista, ilustre de nuestra otra niña. Después de toda esa cantidad de... No, ¿qué me vas a decir ahorita que salga el programa? No me va a volver a decir que lo repito porque se me desmemoriza. Bueno, les quiero decir eso sí claramente, que tenemos un programa realmente especial en el día de hoy. Así es. Porque, ¿cómo es costumbre, Cata? Tenemos cantidades de entrevistas, tendencias y la grata compañía de ustedes. Es verdad. Estuve con Karen, Freddy, ¿no? Estuve con Karen, como siempre. Nos regala buenas recomendaciones, nos da buenos consejos que tenemos que poner en práctica para evitar o por lo menos disminuir algunas problemáticas que tengamos. Pues así es, como es costumbre en nuestro programa, Cata, aquí vía Zoom con Karen, que está aquí en la ciudad de Miami. Hablan precisamente de temas que tenemos y sobre todo tienen que cuidarse las personas que pueden tener estos problemas, sean recurrentes de la piel como del acné. Karen, con Cata. Aquí en Trendeando nos encanta mantenernos muy informados y también darles a ustedes las soluciones prácticas que podemos tener bajo diferentes problemáticas que a todos nos afectan. Y una de las que nos ha afectado en los últimos meses es los problemas de piel que nos generan el uso del tapabocas. Muchos expertos han hablado sobre este tema, que a veces las bacterias no las vamos viendo, los cambiamos con frecuencia, etc. Pero hay una problemática que sí ha afectado a muchas personas, no importa si son adolescentes o adultos, y es que les aparece a veces acné por el uso del tapabocas. Entonces, de la mano de una experta de Karen Férez, que nos acompaña aquí en Trendeando, vamos a hablar de cómo poder solucionar esta problemática de acné causada por los tapabocas. Mi querida Karen, bienvenidísima aquí a Trendeando. Ay, gracias, picata, gracias, una vez más, muchas gracias. Para mí es un placer, lo sabes. Y empecemos a hablar sobre este tema que lo he escuchado con mucha frecuencia, ¿sabes? Tengo varios amigos y amigas que me han dicho siento que algo le está pasando a mi piel, sobre todo por esta área de las mejillas, y lo relacionan directamente con el uso del tapabocas. Y tiene todo el sentido. Sí, es así, Cata. A mí me escribe mucha gente, me escribe mucha gente. Karen, estoy desesperada, mi piel se ha brotado, mi piel ha cambiado, estoy como seca en esta parte, a veces ni siquiera brote, a veces es que se les altera la dermatitis y sufren de rosancia o problemas de piel, se les altera completamente, porque imagínate tú vivir con algo puesto aquí donde se está acumulando la humedad, donde se está acumulando el dióxido de carbono, las bacterias, que respiramos y vamos a respirar eso. No, 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 no. Entonces, al final se acumulan bacterias que al final se van a quedar en la piel si no tenemos los cuidados necesarios para eso, Cata. Perfecto. ¿Cuáles son esos pasos a pasos que podemos tener, o esas prevenciones que podemos hacer todos los días para seguir cumpliendo la norma que es muy importante, el uso del tapabocas, pero también solucionando estas problemáticas de las afecciones que tenemos en nuestra piel? Mira, Cata, a veces no es acné, fíjate, a veces es, porque a veces se les brota la piel a la persona y ella dice, Dios, tengo acné. Hay que aclarar que no siempre es acné, porque te salga un puntito, un barrito, no siempre es acné. A veces es acumulación de células muertas, toxinas en la piel y se te sale el brote porque la piel tiene que hablar por alguna manera. ¿Ok? Entonces, hay que aclarar eso. Mira, es importante usar un buen limpiador, que no tenga alcohol, que te limpie, profundamente la piel. A mí me gustan preferiblemente en gel. No pañitos para limpiar, no agua para limpiar. En gel te lavas tu cara, que tú sientas que te estás limpiando y te enjuagas con abundante agua en la mañana y en la noche. Perfecto. ¿Ok? Lo próximo, cambiar diariamente el tapabocas. La gente a veces usa el tapabocas 10 días. No, ¿tú cómo vas a usar algo que tiene tantas toxinas, bacterias? Puede producir un hongo en tu piel adicional. ¿Ok? Claro. Realizarte una limpieza de piel profunda con un buen profesional. Es súper importante limpiar profundamente la piel para sacar todo lo que no te está sirviendo. Perfecto. Que te va a producir seguramente un brote que se va a convertir posiblemente en acné. Hay gente que nunca en su vida ha sufrido de acné, que jamás en su vida se le ha brotado la piel y se le está brotando la piel. Es verdad. Realízate en casa una exfoliación una vez a la semana para eliminar las células muertas de la capa córnea de la epidermis. La capa córnea es esta, la superficial que nos tocamos. Entonces, si la mantenemos un poquito más limpia de las células muertas, vamos a sufrir menos trastornos en nuestra piel. Perfecto, eso me encanta. Y hay muchas recetas que nos has dado además para exfoliarnos la piel en casa. Cata, la gente que hace ejercicio, que es mucha gente de la que hace ejercicio, si hace ejercicio, hoy día los gimnasios y todas esas empresas exigen con el tapabocas, termina de hacer ejercicio, llega a tu casa e inmediatamente lávate la cara. Es verdad. Lo vas a esperar hasta la noche o vas a esperar a bañarte inmediato porque se te va a quedar acumulado todo el sudor, toda esa sal, todo aquí y también puede causar el brote. Y otra cosa que es muy fundamental, revisa lo que estás comiendo. Adicional a que le estás dando algo nuevo a tu piel, que no estaba acostumbrado a ello, ¿qué estás comiendo en este momento? Que pueda aumentar el brote o puede mejorar con un buen tratamiento lo que se te esté haciendo. Pues maravilloso, mi Karen. De verdad que todas esas recomendaciones son muy válidas porque a veces nosotros en el día a día vamos perdiendo la noción que tener ese tapabocas puesto nos genera muchos problemas. Lo más importante es mantenernos bien limpiecitos, lavar nuestra carita. También para las personas, por ejemplo, que usan tapabocas reutilizables, lavarlos todos los días, constantemente tener esta higiene para eliminar todo eso que nos acabas de contar que se acumula en estos artículos que sí o sí tenemos que seguir utilizando. Mi Karen querida, por favor, tus redes sociales para que todos estemos muy pendientes de ti y aprendamos todos los días más de estas recomendaciones de belleza y salud. Claro que sí, mi Katica. Mira, es arroba Karen Félix, así como aparece, y nuestra página web es www.karenferix.com Te quiero muchísimo, mi Karen. Ya sabes que Entrendiando es tu casa. Nos vemos próximamente para que nos sigas dando esos buenos consejos y aquí Entrendiando estén conectadísimos con nosotros porque tenemos más información para todos ustedes. Música 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 Gracias por ver el video.